Este domingo, el primer partido de la subserie ante los granmenses, los elefantes cayeron por 11 carreras a 3. Equipo que en las últimas 5 temporadas ha liderado a los elefantes, lo cual en esta ocasión no debe cambiar. Pero no tan peleagudo como con los cocobrilos que desde la serie 60 y ganaron una cadena de 13 derrotas saliendo. Sin embargo, el pasado viernes, gracias al efectivo picheo de Islay Sotolongo, dejó en 13 esa racha adversa para reafirmarse como el tirador más ganador de los elefantes y entre los mejores del país. El año anterior fue Hermes González quien llevó la voz cantante del picheo sureño. Y en esta temporada Sotolongo, con 7 victorias. La última ante los guiomolinos que sirvió para que Sino Buena arribara a la cifra de 21 victorias. La misma cifra del año anterior. Muchos se preguntan por qué entre unos 20 lanzadores de los elefantes solo sobresale uno y el resto tiene actuaciones. Julio Romero, un experimentado lanzador cubano, en una conversación con este reportero planteó que la mayoría de los tiradores de la pérdida del sur tienen condiciones para mucho más. Yo digo que te pones a analizar todos los equipos uno por uno en la serie nacional y puede ser que uno, dos, tres, estén un poquito por encima de nosotros el nivel con respecto al picheo. Pero los demás es lo mismo más o menos. Pero lo importante es que ellos se lo crean y que ellos sean capaces de trabajar con la idea, de prosperar, de ir adelante, de hacer algo por este pueblo de Sanfuego, de hacer algo por la provincia, de hacer algo por el equipo. Tal es así que el pasado dueño Hermes e Islay en esta temporada, en cada momento entrevistado muestran confianza, seguridad y optimismo en la victoria, lo cual pongo a su controlación. El entrenamiento es lo fundamental y tener paciencia, que todo llega, en su momento todo llega. Hemos mejorado un poco más, hemos cogido más confianza, hemos entrado más en juego y han salido las cosas. Varios son los factores que influyen en un trabajo de equipo en un deporte colectivo, lo cual pienso los especialistas más avisados de la provincia en esta materia, tengan sus estudios, estrategias y protección de trabajo de la ciencia aplicada al deporte a partir de estudios grupales y tengan variantes. Tema sobre el que volveré en un próximo reporte. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.